Si estás viviendo fuerte en la hora del dolor, ahí tienes a tu madre. Si estás padeciendo alguna enfermedad, ahí tienes a tu madre. Si te encuentras humilde en desesperación, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. 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 Voy a tu madre. Lo cuerpo. Body up. Bendita tú, la esclava del amor, bendita tú, el arca de la salvación, bendita tú, la madre de Jesús, plena de gracia, llena de amor, bendita tú. La hija del Señor, bendita tú, la inmaculada concepción, bendita tú, consuelo de mi corazón, reina del cielo, madre de Dios. Mi alma lava la grandeza del Señor, mi ser se goza en Dios mi salvador. Pues su mirada ha puesto sobre mí y desde ahora dichosa me dirá. Bendita tú, la esclava del amor, bendita tú, el arca de la salvación, bendita tú. Bendita tú, la madre de Jesús, llena de gracia, llena de amor, bendita tú. Bendita tú, la hija del Señor, bendita tú, la inmaculada concepción, bendita tú. Bendita tú, la casa de Dios mi salvación, bendita tú. Bendita tú, la hija del cielo, made of my life. Bendita tú, la isla de gracia, llena 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 de gracia. Bendita tú, la hija del amor, bendita tú, la ley fibra pére impressedante부터. Gracias. Bueno, quiero darle las gracias a Marcelita, una voz privilegiada que nos ha transportado al corazón de nuestra madre. A sus padres que están aquí, que han querido ser testigos también, ¿no? De este caminar en el amor a Marcela. Y también gracias a Dios de la forma en que ha levantado hijos e hijas con estos dones y estos carismas tan bonitos, ¿no? Aquí es cantarle al Señor de la vida, hacernos pensar en todas aquellas cosas que a veces quedan embudecidas por la vida, por el ruido, por tanto ruido que hay en nuestro corazón, por tanta interferencia que hay en nuestro mundo, ¿no? En nuestro siglo. Hay una canción muy linda que a mí me toca el corazón, que se llama La Madre del Silencio, ¿no? Como una tarde tranquila, como un bello atardecer, era tu vida sencilla en el pobre Nazaret. Y en medio de aquel silencio, Dios me hablaba al corazón, ¿qué le decían? Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Por eso es La Madre del Silencio, ¿no? Porque el ruido que viene de afuera no alcanza el corazón de María. Nada le interfiere, nada la interrumpe, nada la distrae. Ella ama a Jesús con todo su corazón y quiere que nosotros aprendamos también. Hacer silencio en nuestro corazón para poder amarla, amarlo a Él como ella lo ama. La canción que cantamos recién, que son las últimas palabras que Jesús comparte con el apóstol Juan, ¿no? Ahí tienes a tu madre, es una hermosa canción de nuestra querida hermana Glenda, no sé si la conocía. Pero, bueno, eso es parte de mi testimonio. Y la segunda canción que cantamos, La Hija de Sion, es un regalo de María para este siervo que un día agarró la guitarra, escribió la letra y empecé a cantarla y hoy día la canté con mi hermana Marcelita, que es un regalo de Dios para mí. También he cantado con mi prima Lorena, que está aquí, que es de Santiago. Lorena, ponte de pie, porque ella también tiene una voz preciosa. Dios quiera que nos dé la oportunidad de cantar en otro momento. ¿Viste? Y, bueno, aquí hay personas maravillosas que han sido importantes y son importantes en mi vida, ¿no? El revoltoso que está sacando fotos es Elías, un hermano muy amado mío, ¿no? Que también quiso traer su equipo para poder transmitir este evento. Luego, en las redes sociales, él tiene un canal de YouTube, ¿no? Televisión Carismática. Después él le va a repartir un papelito. Pero todo esto ayuda a que Jesús sea más amado, que Jesús sea más conocido, ¿no? En este tiempo donde pretenden acallar la voz de Cristo, no, 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 no. Cristo está vivo. Cristo vive. Cristo reina. Cristo nos da alegrías, como esta tarde, ¿no? Y yo no vine a hablar tanto. Aquí tengo también a mi hermana Mariluz, que me recibió con tanto cariño en su casa. También le dan un aplauso, porque es parte de un plan en la Voz del Señor. A mi hermana Nózica, de Haití, que también nos está acompañando esta tarde con un regalo del cielo. Dios la bendiga. Bienvenida a Chile. Bienvenida. 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 A los hermanos de la comunidad de prepoderación, la anunciación de aquí, que nos invitaron a participar en esta tarde compartiendo las canciones del Señor. Carlos Uvilla, mi hermano amado, con el cual hemos hecho muchas misiones también. Mi hermana Angélica, que no sé dónde está. Por ahí debe estar. Ahí está escondido. Y bueno, el Padre Albino, que es un hermoso servidor del Señor también, que nos está acompañando en esta tarde. Vamos a cantar una canción que seguramente todos ustedes conocen. Que esta canción tiene casi 30 años, más o menos, cuando el Señor me empezó a regalar canciones. Yo siempre digo, todas las canciones que he compuesto, el autor es el Espíritu Santo, no es Carlos Segura. Yo simplemente las comparto con ustedes. Pero son canciones que han hecho mucho bien y son parte ya de nuestra iglesia. Es que la sabe que la canta. Te va a llenar, te va a llenar de paz, te va a inundar de amor. Esa es la luz, la luz de Jesús. Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar. Esa es la luz, la luz de Jesús. Cantemos todos. Esa es la luz, la luz de Jesús. Esa es la luz, la luz que espera por ti, te va a llenar de paz, te va a inundar de amor. Esa es la luz, la luz que espera por ti, te va a inundar de amor. Esa es la luz, la luz de Jesús. Y esta 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 luz que también seguramente la saben. Amame Señor, quiero recibir ese gran amor que es para mí. Que hermosa, ¿no? Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir, mucha vida dulce vida en ti, Señor. Dígamosle a Jesús con el corazón. Ven y amame. Ven. Tres, con el corazón. Gracias.